Eres lo que admiro Nunca me has fallado Y el amor que me tienes Sé que jamás lo encontraré Aunque yo te he fallado Me perdonaste sin rencor Me entiendes perfectamente Nunca jamás te faltaré Fuiste tú la que me enamoró Fuiste tú dueña de mi corazón Me has enseñado un amor tan profundo Que me pegó en el corazón Fuiste tú lo que he necesitado Fuiste tú la que borró de mí el pasado Estoy agradecido Es más que un locuro Que te amaré infinitamente Solo quiero admitirlo Me cautivaste el corazón Nunca me abandonaste Siempre tuviste mucha fe Y por eso te amo Tú has adeneado de mis sueños Nunca voy a perderte Porque tú eres por siempre Porque tú eres por siempre amor Fuiste tú la que me enamoró Fuiste tú dueña de mi corazón Me has enseñado un amor tan profundo Que me pegó en el corazón Fuiste tú lo que he necesitado Fuiste tú la que borró de mí el pasado Estoy agradecido Es más que un locuro Que te amaré infinitamente Fuiste tú lo que he necesitado Gracias Gracias ¿Qué es un locuro ¿Qué es un locuro ? ¿Qué es un locuro Te amaré? No me empezamos